Música Será que no me gustan ya tus besos No te molestes tú por eso Porque será mi vida Será que ya he pasado tantos años Que ya tu ausencia no hace daño Porque será mi vida Pienso yo que el destino es vivo y justo un suje Quizás más nunca ya me vuelvo a enamorar Pero esta vez me enamoré Fue este año Una flor tan primorosa Que lo pasaba por su mente Que sucediera tanto Como ya te molestes tú por eso ¡Pienso que la luz! ¡Pienso que la luz! ¡Pienso que la luz! ¡Gracias!